Quiero comenzar preguntando si el presidente de la Reserva Federal es algo así como el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¿Hubo demasiado de algo, o muy poco de otra cosa? ¿Exageró, o fue perfectamente balanceado? Bueno, mi opinión es que estuvo justo en el medio. Diría que lo que vimos hoy fue una actuación equilibrada, hasta medida, y en algunos aspectos, podríamos decir que incluso fue algo evasiva. Queda claro que reconoció la deflación actual, lo cual es muy bueno y es una novedad. Dijo que era la primera vez que podía decir eso, pero al mismo tiempo, dijo que el trabajo no ha terminado, que la tarea de los federales continúa y que aún hay muchas cosas por resolver. Por ejemplo, anunció que habrán más aumentos de tasas, y también que seguirán vigilando la inflación desde cerca. Es muy pronto para reaccionar a lo que han visto hasta ahora. Me gustaría mencionar a alguien con quien has trabajado, Vince Reinhardt. Él fue el jefe de la División de Asuntos Monetarios. Ahora está en B&Y Mayon y Dreyfus. Estuvo con nosotros ayer, y dijo que todo lo que la Reserva Federal iba a intentar hacer con esa reunión es simplemente llegar a marzo, ya que entonces es cuando van a actualizar el panorama de la economía. Veremos en qué porcentaje está la inflación, y si es necesario introducir más aumentos de tasas o reducirlas. Me pregunto si crees que logró ese objetivo, ya que hubo varias preguntas en las que parecía dejar el panorama abierto. Bueno, creo que el objetivo era terminar esta reunión sin causar un escándalo, sin que los mercados malinterpreten sus palabras de sobremanera. Como dije, están tanteando el camino, ya que en muchos aspectos se encuentran en una nueva fase. La primera fase fue alcanzar un estado neutral, y la segunda fue entrar en territorio restrictivo. Creo que verdaderamente lo encaran reunión a reunión, y probablemente vayan a necesitar adoptar una política todavía más restrictiva. En marzo nos enteraremos de muchas cosas. Veremos qué desenlace creen plausible para esta situación. Es decir, una vez que estén más cerca, veremos cómo creen que ocurrirá ese fin. Y luego, en última instancia, habrá un giro hacia la atenuación. Me pregunto si los mercados piensan que el presidente de la Reserva Federal está mintiendo, ya que definitivamente no se están echando atrás. Y este es el primer movimiento que hemos visto en cuanto a acciones desde julio. Una duda que tengo es, ¿crees que los mercados consideran que se mantiene esa opción? ¿Que no ven los recortes de tasas como un escenario base para este año? A veces me cuesta entender la mente de los mercados. Hubo un comentario bastante directo que me pareció digno de atención. Dijo que tienen trabajos diferentes. El Banco Central tiene un objetivo distinto al de las personas que juegan en el mercado. La discusión sobre si las condiciones financieras son determinadas por los mercados me pareció muy interesante. No se extendió mucho. Pero básicamente dijo que no están alineados. Aunque sería ideal que así fuera. Y luego, por supuesto, mientras daba la conferencia, las condiciones financieras se estaban relajando hasta cierto punto. Al menos algunas de las condiciones de las acciones se estaban recuperando y los bonos también. Se ve que hay frustración allí. Les gustaría vivir en un mundo ideal en donde los mercados se alinearan con la receta. La pregunta que queda es ¿qué tan importantes son las condiciones financieras para el trabajo de los federales ahora? Creo que definitivamente es muy importante ya que tienen control sobre la tasa diaria y también influyen fuertemente en la fijación de la tasa de fondos de la Reserva Federal en la parte de corto plazo de la curva. Pero el resto de la curva está determinada por los mercados. Como bien sabemos, hemos tenido una curva de rendimiento invertida desde hace un tiempo. Y creo que esas son las tasas más significativas para la economía. Es decir, préstamos para automóviles, hipotecas, créditos, préstamos bancarios a un plazo determinado, etc. Esas son las tasas a largo plazo que importan. En otras palabras, son las que influyen en el nivel de demanda de la economía en gran medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!